Estas son las noticias más importantes de este viernes 25 de agosto En Apatzingán, con reporte de robo camioneta incendiada en esta ciudad También en Apatzingán, desconocidos ultimados balazos en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez En Paracuaro, abandonan cadáver baleado en el crucero de las yeguas Y también en Paracuaro, encuentran otro cuerpo encodijado en esta localidad Suman 3 en menos de 24 horas Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su anunciada del 113 Y a la emisión de este viernes 25 de agosto Vamos a comenzar en esta ocasión la tierra caliente en Michoacán en Apatzingán Y es que esta mañana se reportaba el incendio de una camioneta presuntamente de limoneros La cual resultó contar con reporte de robo y hasta el momento, al menos la Secretaría de Seguridad Pública No cuenta con indicios de que en este automotor fueran trasladados trabajadores del campo Luego de que se reportara el incendio de una camioneta en Apatzingán la cual supuestamente Trasladaba cortadores de limón, la Secretaría de Seguridad Pública informó que dicha unidad Contaba con reporte de robo y no se encontraron indicios de que trasladara jornaleros Cabe recordar que a temprana hora, pobladores reportaron con un grupo de trabajadores del campo Habrían sido sorprendidos por delincuentes en el camino a Apatzingán, Chiquitillo Y acto seguido su unidad habría sido incendiada Posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública informó mediante sus redes sociales Que luego de movilizarse en la zona se confirmó que la unidad siniestrada Contaba con reporte de robo y no se localizaron a civiles en el área Su anterior exaltó un despliegue inmediato de la Guardia Civil y Fuerzas Federales Quienes reforzaron los recorridos en localidades, brechas, carreteras Y zonas de producción limonera, así como empacadoras Además se solicitó de una grúa para retirar la camioneta quemada Sobre el caso, la Secretaría de Seguridad Pública informó en sus redes sociales Que debido a un reporte de C5I sobre detonaciones Hemos reforzado la vigilancia en la localidad de San Antonio, la labor en Apatzingán Durante nuestra búsqueda encontramos un vehículo siniestrado Según las primeras investigaciones, este vehículo cuenta con reporte de robo La Fiscalía de Michoacán está llevando a cabo las diligencias correspondientes Para esclarecer el caso Por lo anterior no se descarta que sea propiamente una estrategia de los delincuentes Para aún hacer más candente el tema que se vive en estos momentos en Apatzingán Donde las autoridades ya investigan hechos de expulsión en contra del sector productivo Sobre todo el limonero en la tierra caliente michoacana Por otro lado también en Apatzingán Anoche en la colonia José Fortí de Domínguez se registró un homicidio Un hombre desconocido fue ultimado con disparos de arma de prueba En una vía pública de la colonia José Fortí de Domínguez Perteneciente al municipio de Apatzingán Se supo que vecinos de la calle Hermanos Flores Magón Escucharon varias detonaciones Un momento después encontró a un masculino inerte tirado boca arriba con lesiones sangrantes Esta agresión fue reportada en número de emergencias Se movilizaron paramédicos y policías Los cuales confirmaron que la víctima carecía de signos vitales De la oroxizo se ignora su identidad Se trata de un sujeto entre 30 y 35 años de edad Que solo vestía un pantalón café, guaraches y gorra morada En Parácuaro abandonaron un cadáver baleado en el crucero a Las Lleguas durante esta mañana El cuerpo sin vida con huellas de violencia e impacto de proyectil arma de fuego Un hombre hasta el momento en calidad de novia Fue abandonado por sus victimarios Aún costó la carretera Patzingán cuatro caminos Según otros recabos en la cobertura periodística El hallazgo fue por toda manera anónima al servicio de emergencias En las asimilaciones del crucero a Las Lleguas Y cerca de la localidad de Úspero En esta demarcación de Parácuaro Elementos de seguridad pública se movilizaron para atender el deporte Y localizaron el cadáver de un masculino Que presentaba heridas de bala En la oroxizo se ignora su identidad El tenía entre 30 y 35 años de edad Portaba ropas tácticas, a decir de los uniformados Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado Se trasladó a la escena del crimen para emprender las correspondientes averiguaciones Posteriormente trasladó al cuerpo a la morgue Para la práctica de la necropsia respectiva He de señalar que con este hecho suman 4 personas asesinadas en este municipio Con disparos de arma de fuego en las últimas horas Todas las víctimas vestían ropas o equipo táctico Dos de ellos fueron hallados encobijados En la entrada a Úspero durante la madrugada el pasado jueves Y horas después fue localizado otro cadáver en similares condiciones En el camino al varal En tanto, el día de ayer fue hallado un cadáver Ya durante la tarde En el camino que va hacia el varal estaba encobijado Un cuerpo sin vida con lesiones de bala envuelto a una cobija de un hombre desconocido Fue localizado tirado a un camino rústico del municipio de Parácuaro Donde suman 3 cadáveres hallados Menos de 24 horas en distintos hechos Se supo que en la base de la policía local se recibió un reporte ciudadano Que retaba sobre una persona tirada al parecer sin vida En una brecha que va de Úspero a la localidad del varal Un grupo de patrulleros se movilizó para atender la denuncia Luego algunos recorridos efectivamente hallaron masculino asesinado Con varios impactos de proyectil de arma de fuego Y envuelto a una cobija de color café con blanco El área fue acordonada de acuerdo al protocolo Para evitar la contaminación de evidencias El finado no fue identificado Se trata de un sujeto de entre 25 y 30 años de edad Del cual vestía ropa táctica El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado Por lo que agentes y peritos Acudieron para emprender las correspondientes diligencias Previamente también en Parácuaro Fueron localizados dos cadáveres Con huellas de violencia e impactos de bala También encobijados suman cuatro En las últimas 48 horas Los cuerpos sin vida Con impactos de proyectil de arma de fuego Y encobijados dos hombres Estrumentos sin identificar Fueron localizados sobre la carretera Patsingán Cuatro Caminos En el municipio de Parácuaro Macabro hallazgo fue reportado A la altura de la población de Úspero Perteneciente a dicha amarcación Donde algunas personas observaron los bultos Cubiertos por cobijas Dieron aviso al servicio de emergencias Elementos de la Policía Municipal Y Guardia Civil Así como paramédicos de protección civil Acudieron una vez en el sitio Confirmaron que se trataba De dos asesinados a balazos Los cuales están en calidad de desconocidos Ambos portaban ropas tácticas Al término de las actuaciones Personal de la Fiscalía Envió los cuerpos Al CEME fue a Patsingán En espera de que puedan ser identificados Por otro lado En Tuzantla Delincuentes balearon a un hombre Y a un menor de 10 años de edad El adulto perdió la vida Al camino a un hospital En la cabecera municipal de Tuzantla Subjetos armados balearon a un hombre Y a un niño Ambos afectados quedaron heridos Pero el adulto murió en el trayecto A un hospital El hecho sucedió Sobre la avenida Sixto Verdusco En esquina con 17 de febrero Según los primeros reportes Cuatro individuos Fueron quienes realizaron los disparos Y luego huyeron a bordo De dos motocicletas Se mencionó que el masculino fallecido Respondía al nombre de Edgar O De 42 años de edad Asimismo se supo Que el menor lesionado Es Israel Esaúl De 10 años La escena donde sucedió la agresión Fue acordonada por los patrulleros Pues en el suelo había al menos 12 casquillos percutidos Para calibre 9 milímetros El caso ya es investigado Por agentes de la Fiscalía Regional de Justicia Con la finalidad de esclarecerlo En Jacona Un automovilista fue atacado a balazos Se resultó herido Y por sus medios Se trasladó un ofocomio Un joven automovilista Resultó con lesiones en la espalda Y en una pierna Tras ser atacado a balazos Por un solitario sujeto Que logró darse a la fuga Respecto al hecho Se conoció que Al número de emergencias Se recibió el reporte De que había una persona Lesionada por proyectiles De armas de fuego En la calle Miguel Alemán De la colonia Lomas del Manantial Al lugar Se movilizaron elementos De la Policía Municipal De Jacona También de Guardia Civil Quienes fueron notificados Que el afectado Había sido llevado Un ofocomio A bordo de un auto particular Un momento después Se reportó el ingreso Del joven lesionado Jesús Antonio M De 21 años Vecino de la Correa de San Pablo A la sala de urgencias De un hospital En la ciudad de Zamora Cabe señalar Que a las afueras Del hospital Fue localizado El auto del afectado Nissan Tira De color blanco El cual presentaba Varios impactos En cristales Y carrocería Personal de la Fiscalía General del Estado Se desplegó En el área Para comenzar Con las investigaciones Respectivas En Cuitseo Fue localizado Otro cadáver Ejecutado Cerca de la autopista De Occidente Previamente Las autoridades En el lugar También cerca Hallaron Un cuerpo Cutrefacto Con huellas De violencia Un hombre Maniatado Y ejecutado Fue encontrado Obstigado Entre la maleza Y un terreno Obligado A la orilla De la autopista México Guadalajara Dentro del municipio De Cuitseo En las cercanías De Honduras Antes Las autoridades Policiales Habían localizado Un masculino Putrefacto El reciente hallazgo Sucedió En asignaciones De la comunidad De San Juan Benito Juárez Se supo Que el interfecto No está identificado El tenía entre 28 Y 38 años De edad Era de piel morena Complexión media Vestido en una playera Roja Con estampado De cráneos Y pantalón De mestilla azul Así como Guaraches Cafés La situación Fue reportada A los patrulleros Quienes llegaron Al sitio Le invitaron Para proteger Indicios Y alertaron A las unidades Servicios Periciales Y escena Del crimen Cuyos elementos Acudieron En tanto En Marabatío Un hombre Fue asesinado Por encapuchados Unos encapuchados Asesinaron A balazos A un hombre En la playera Municipal De Marabatío El crimen Se registró En la prolongación Campesinos De la colonia El Arenal Los disparos Fueron escuchados Por unas personas Quienes pidieron ayuda En número de emergencias En el lugar Se presentaron Patrulleros locales Mismos que vieron Al agraviado Tirado y sin vida Por lo que Acordonaron en el área Para evitar La contaminación De indicios Trascendió Que el fallecido Respondía El nombre de Fidel P Y fue identificado Por un familiar Los agentes Y peritos De la Fiscalía Regional Se encargó En las investigaciones Respectivas Y trasladó En el caráver A la morgue En la región De Sinapecuaro Fue localizado Un hombre ejecutado El nombre Ultimado Tiroso Fue encontrado En un lote Valdío En un sitio De Sinapecuaro Las autoridades Informaron Que lo anterior Sucede En una población De Valle de Juárez Además agregaron Que el fallecido No está identificado Al parecer A la tercera edad Fueron unos habitantes Quien realizaron El macabro descubrimiento Y lo reportaron Después acudieron Patrulleros Mismos que acordonaron El área Por último Elementos De la Fiscalía Regional Procesaron la escena Y trasladaron El cadáver A la morgue Para la práctica De la necropsia de rigor Un camión repartidor De gas Embistió Atropelló Y mató A un joven Un adolescente Cuando cruzó Para abrir un portón En la carretera Costera Un adolescente Perdió la vida Fuera inmediata Al ser embestido Sobre la carretera Lázaro Cárdenas Aquila La Fiscalía General Del Estado Y investigue el hecho Fue durante la tarde Del pasado jueves Cuando el ahora Afinado Identificado Como Héctor Román E De 17 años De edad Viajaba a bordo De un trailer En compañía de su padre Al llegar al poblado De Solera De agua Descendido Del trailer El muchacho Cruzó la carretera Con la finalidad De abrir un portón Sin embargo Fue impactado Por una camioneta Repartidora de gas De la empresa Gas Express Nieto Que pasaba por la zona Héctor salió proyectado Y golpeó fuertemente Contra el pavimento Al lugar Llegaron elementos De protección civil municipal Quienes al checar Los signos vitales Del joven Confirmaron su deceso Por lo que elementos De la Guardia Nacional División Caminos Desguardaron la escena Posteriormente Al lugar Llegó personal De la Fiscalía General Del Estado Para emprender Las correspondientes Diligencias Asegurando La unidad involucrada Y dar comienzo A la respectiva Carpeta de investigación La región de Zamora Continúan los operativos Por parte de Guardia Civil Han llegado En las últimas horas 150 elementos más Que habrán de reforzar Las tareas de seguridad Durante las últimas horas Arribaron 150 elementos más De la Secretaría de Seguridad Pública Al municipio de Zamora Con el propósito De combatir De manera frontal E inhibir el delito En la ciudad Localidades Y alrededores Esos efectivos Se suman Al estriegue policial Que mantiene La Guardia Civil Lo que permitirá Incrementar La operatividad De la corporación Tal y como fue instruido Por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Y el secretario De seguridad pública José Alfredo Ortega Reyes En la zona Encabeza el despliegue policial El subsecretario De operación policial José Ortega Silva Donde se trabaja De manera coordinada Con la Secretaría De la Defensa Nacional La Guardia Nacional La Fiscalía General Del Estado Y las policías municipales De varias demarcaciones Con el incremento Del estado de fuerza De los 150 agentes La estrategia De seguridad Empleada En Zamora Continúa reforzándose Para garantizar El estado de derecho Así como la seguridad De sus habitantes Y visitantes Durante el periodo De un año Y cuatro meses Se han realizado Los siguientes aseguramientos 65 armas de fuego 17 réplicas De armas de fuego 227 vehículos Relacionados En ilícitos 90.5 kilogramos De marihuana 9.9 kilogramos De metanfetamina Y 364 personas Con órdenes De aprehensión Con estas acciones La Secretaría de Seguridad Pública En conjunto Con los tres órdenes De gobierno No baja la guardia En todas las regiones Del estado Para brindar tranquilidad Y continuar Y continuar con la generación De condiciones de paz Queridos amigos Mientras una pausa Es muy breve No se despegue Ya volvemos Con más información Michoacán construye En Morelia El gobierno de Michoacán Destina más de 2 mil millones De pesos Para obra pública En la capital michoacana Obras que atienden Las necesidades De las y los michoacanos Como la rehabilitación De la carretera Coincio-La Huerta El mantenimiento De ramal camelinas Y el libramiento El inicio De la construcción Del segundo periférico El puente vehicular De Villas del Pedregal Obras en 49 escuelas La construcción De la casa De asistencia social Y el acceso Al CRE Del sistema DIC Michoacán Michoacán Honestidad Y trabajo Gracias por continuar Con nosotros Pues luego de todo Este caso Y sobre todo La polémica El enojo Que generó El asesinato Dos perritas Bubba y Canela El pasado 9 de agosto En Tancancícuaro Ayer Ya fue la audiencia Se presentó El alcalde David Melgoza Fue vinculado Al proceso Sin embargo En esta misma audiencia Se acogió Él a los mecanismos Cuales No es nada Fuera de la norma Están dentro De la ley En el que Ya fue suspendido El proceso Como tal Se llegó a un acuerdo Con las víctimas Los dueños De las perritas Ellos recibieron Ya una Suma monetaria Por reparación Del daño Pero además Se implementaron Diversos Mecanismos Para precisamente No dejar Que este tema Quedara impune Tendrá que hacerse Un albergue Para animales Además De una placa Conumerativa Para buba Y canela Y un reglamento Para la protección De los animales En Tagnacícuaro El alcalde David Melgoza Se apegó A la suspensión Podicional Del proceso En el juicio Por cual Animal En su contra En agravio De buba Y canela Con lo que Se llegó Un acuerdo Reparatorio Con la parte Afectada Conforme a las disposiciones Del Código Nacional De procedimientos Penales El investigado Fue conducido Mediante citación Ante el órgano Jurisdiccional Donde el Ministerio Público Fórmulo Imputación Cabe recordar Que la noche Del 9 de agosto El alcalde Accionó Un arma de fuego En contra De los ejemplares Caninos Bubba Y Canela Ocasionándoles La muerte En la colonia Santanita Una vez Que el Ministerio Público Expuso Los datos De prueba Ante el juez De control Este resolvió Vincularlo A proceso En esa misma Audiencia La defensa Del imputado Solicitó Acogerse A la suspensión Condicional Al proceso Mecanismo Al que no hubo Posición Por parte De las víctimas Dueñas De los ejemplares Quienes Aceptaron Las medidas Impuestas Y el plan De reparación Del daño Dicho plan Consiste en la instalación De un centro De atención Animal Emitir un reglamento De bienestar Animal Hacer una disculpa Pública Pago Por el daño Psicológico A los dueños De los ejemplares 13 mil pesos A cada uno Así como Pago De 25 mil pesos Por concepto De reparación De daño A buba Y canela Lo cual Fue pagado En la misma Audiencia Y en memoria De los caninos Que en el parque César Chávez Se fije una placa Con una frase Dedicada a las perritas La suspensión Condicional Del proceso Es un mecanismo De justicia Del procedimiento A través De la paralización Del procedimiento Penal Para concluir El conflicto Mediante el pago De reparación Del daño Y cumplimiento De las condiciones Indicadas por el órgano Jurisdiccional Cuyo observancia Genera la extinción De la acción penal En un año Se redujeron Un 50% Los casos De secuestro En Michoacán Informó El secretario De gobierno En el primer semestre Del 2023 Se redujo En más de un 50% La incidencia Por delito De secuestro En Michoacán Así lo informó El secretario De gobierno Carlos Torres Piña Quien señaló Que de acuerdo Con cifras Y datos De la Fiscalía General del Estado En los primeros Seis meses Hubo una reducción Considerable De dicho flagelo Explicó Que de enero A junio De 2022 Se registraron 22 casos De secuestro En la entidad En tanto Que para el mismo Periodo En 2023 Se presentaron 10 denuncias Por este delito Esto es una muestra Que seguimos atendiendo La incidencia delictiva De manera conjunta Falta mucho por hacer Seguir reduciendo Las cifras Pero vamos Por el camino correcto Manifestó El encargado De la política interna Finalmente sostuvo Que se mantienen Los operativos Conjuntos Permanentes En toda la entidad Tanto con la Guardia Nacional El Ejército Mexicano La Fiscalía Estatal Y la Guardia Civil Siempre en la ruta De garantizar Una convivencia armónica La SCOP Abrió El día de ayer Cuatro vías Del distribuidor Vial de salida Salamanca Aún no está al 100% Pero ya Ya opera Con más funcionalidad La Secretaría De Comunicaciones Y Obras Públicas Del gobierno De Michoacán Abrió la circulación Del paso inferior Vehicular del distribuidor Vial de salida Salamanca Con dirección Hacia el Centro Histórico De Morelia También a partir Del jueves Ya existe tránsito Para vehículos En tres pasos más En los retornos Con dirección Norte, Sur Y Oriente Para conectar la vía En lo que se concluyen Los trabajos Al 100% La obra Beneficiará A más de 840.000 Morelianos Forma parte De Michoacán Construye El plan de infraestructura Más ambicioso De la historia Reciente del estado Y es por ello Que se trabajan En 10 frentes Repartidos En dos turnos Con 60 trabajadores Y 16 máquinas pesadas Por lo que dicha vía Contará Hasta con 13 rutas Diferentes Para dar solución Vial A un promedio De tránsito diario De 125.000 vehículos Los trabajos Continúan En afinar detalles Del deprimido Con dirección A la salida Salamanca Obras de drenaje Y el deprimido Con dirección Al estadio Morelos Entre otros trabajos Para el distribuidor Vial De la salida Salamanca Se trabajó En la creación De un viaducto Elevado De 366 metros Con una rectificación De trazos Vertical y horizontal Se realizó Un deprimido De norte a sur Además De vuelta Hacia la izquierda Rumbo al estadio Morelos Y otro Rumbo a la central De abastos Además de hacer Perforación dirigida Para drenaje Pluvial De 330 metros lineales Que desemboca El río Y la instalación De dos muros Mecánicamente estabilizados De 150 metros Cada uno Entre otras amenidades Para su construcción Se han destinado 5.000 toneladas De acero de refuerzo 21.650 metros Crúbicos De concreto 8.000 toneladas De acero De prerefuerzo Y 1.777 pilotes De concreto Y acero De refuerzo Que si se colocan Todos horizontalmente En fila Podrían darle Una vuelta completa Al periférico De Morelia Inició también Ya la instalación De cámaras De vigilancia En 100 colonias De 21 municipios Las cuales están Catalogadas Como con alta Incidencia delictiva El Secretario Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Pública Inició En el fraccionamiento Villas del Pedregal Morelia La instalación De los primeros sistemas De circuitos cerrados De vigilancia Que forman parte Del programa Vario Bienestar Fortapaz Para la pacificación Y prevención De la violencia Con participación ciudadana Se instalarán 87 equipos De circuitos cerrados Que contienen 261 cámaras De vigilancia Conectadas directamente Al centro estatal De comando Comunicaciones Computo Control Coordinación E inteligencia C5I Para beneficiar De manera directa Más de 117.663 Habitantes De 19 colonias De la capital Del estado El titular Del Secretario Ejecutivo César Erwin Sánchez Coria Informó Que la instalación De estos equipos Forma parte De una primera etapa Del programa Barrio Bienestar Fortapaz Que estará finalizada En dos semanas Para continuar Con el resto De las 100 colonias Con mayor índice Delictivo Y completar 21 municipios Beneficiados Entre ellos Se encuentra Guililla Patsingán Buenavista Hidalgo Huetamo Jacón Ajiquilpan Lázaro Cárdenas Marabatío Morelia Paracho Páscuaro Benjamillo Purmándiro Saguayo Salvador Escalante Tarínbarote Palcatepec Puruapan Zamora Y Zitácuaro La estrategia La estrategia interinstitucional Barrio Bienestar Fortapaz Tiene condenado Un presupuesto De 27 millones De pesos Para recuperación Y envejecimiento De espacios públicos Y la instalación De equipos De sistema De circuito Cerrado En las colonias Y comunidades Identificadas Con mayor incidencia Delictiva Sánchez Coria De eso Que tengan Todos Una excelente noche ¡Gracias!